Pasaban los coches Desbarriendo de sombra las mesas Mirabas el vino en el vaso delante de ti Caían, caían las horas entre los zapatos Y en ellos buscaba señuelos cayendo de mí Música Colgó de su hombro la aurora la pena de mí Latía tranquila la noche a través de tus ojos Puse en tu mano una carta que nunca escribí Palabras de memoria que no conocía Rompe un beso el silencio Se cierra un corazón Madera que talla en su vientre su artesanía No es tiempo decía el silencio besando tus ojos Respondí al viento en tu pelo no me dejes ir La niebla pintó en el desierto un extraño camino Que sin recorrerlo ni verlo me lleva hasta ti Traer cariño a tu casa Llevarse lejos Rompe un beso el silencio Se abre el corazón Madera que talla en su vientre su artesanía Palabra que escribe en su hoja Palabra que escribe en su hoja muerte y poesía Rompe un beso el silencio Se cierra un corazón Madera que talla en su vientre su artesanía Empe un beso el silencio Rompe un beso el silencio Oh, 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 oh